Solo señalar que sus intereses teóricos, la antropología, el marxismo y el psicaanálisis son básicamente los ejes que recorren su propia reflexión feminista, así como los artículos del debate feminista. Sin olvidar, por supuesto, las otras secciones que componen la revista, la literaria, la artística, la de reseñas y la de la de Huende, sección por la que yo al menos siempre comienzo. Dicen que la risa alarga la vida y que Susa Rodríguez tiene la cualidad de hacerle a mí al menos carcajear. Lean el albuende de este número, se los recomiendo, sobre Darwin. Pero como soy historiadora y este recinto es de estudiantes de engañeros que a veces me han dado la impresión que no están plenamente conscientes de lo muchísimo que gracias a gente como Marta hemos logrado en las mujeres y por lo tanto los hombres, me voy a permitir leerles unas notas, unas notas poquitas, se los juro, sobre la manera en que se ha visto el feminismo para que dimensionen lo difícil, lo valiente, lo arriesgado que ha sido la lucha de las mujeres por obtener sencillos derechos ciudadanos, como el de votar, un salario igual al de los hombres, la participación en las decisiones tanto públicas como privadas, contra el maltrato, por el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, pues temas que aún a comienzos del siglo XXI no ganamos, por increíble que nos parezca, y que hacen que el feminismo, como acción política, pero también como reflexión teórica, siga siendo imprescindible, aunque le cambiemos de nombre, como decía Marta ayer. Recordemos que el feminismo surgió al mismo tiempo que la famosa democracia moderna, y que ya ahí las mujeres no estaban contempladas como ciudadanas, y a la mujer que osó levantar sus voces para denunciar esa primera injusticia fundacional, le cortaron la cabeza del aguillo. Y fíjense lo actual de sus planteamientos. En su declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, calcada sobre la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, de 1789, Olimpia de Dour, como se llamaba, defendió la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida, tanto pública como privada. Escribió también sobre la instauración del divorcio, y sobre una idea bien interesante, por cierto, la de que hubiera un contrato anual renovable firmado entre concubinos, díganme si no está bien, militó por el reconocimiento paterno de los niños nacidos fuera del matrimonio, que en aquella época fueron pleiades. Fue también una precursora de la protección de la infancia y de los desfavorecidos, y también escribió valientemente contra la esclavitud. Yo estoy segura que si Olimpia viviera hoy, seguro escribiría en debate, a favor del reconocimiento de los derechos de gays y lesbianas, y en contra de la famosa esta, nuestra ley antiaborde. Recordemos también la manera en que las sufragistas americanas eran violentamente metidas a la cárcel, y a más de una se le tachó de loca y se le cerró de por vida en terribles asilos mentales. Y ya en nuestro país, más de un siglo después, después de Olimpia, el feminismo nació también del lado izquierdo, y fue muy radical. Si comenzó por situarse contra el porfirismo, y las enormes injusticias sociales y por supuesto genéricas, también fue feroz en su lucha contra la intervención de la Iglesia en los asuntos del Estado. El feminismo ha sido subversivo. Desde su origen luchó, y cito, por la emancipación de nuestro sexo, como escribiría en 1915 nuestra primera feminista veracruzana, que se la tlacotalpeña, Salome Carranza. Podría dar risa, pero en realidad la pena, como hasta hace muy poco, se describía lo que literalmente se veía como una aberración. Que las mujeres osaran salir del lugar que la sabia naturaleza, o Dios para otros, había diseñado al dotarlas de un físico femenino, el matrimonio, la maternidad y el hogar. Es que mujer y política no se podían, ni debían mezclar, ni de chiste. Y contra ellas escribieron curiosas y burlonas toneladas de páginas. Incluso los médicos explicaban científicamente, por ejemplo, que las feministas intelectuales tenían menos hijos, y además, si llegaban a tenerlos, estos salían de viluchos, ya que el esfuerzo mental quitaba la facultad de engendrar. Y estoy citando de veras, ¿eh? Otros se reían nomás de pensar en que una mujer con la regla pudiera participar en debates legislativos. O afirmaban que el feminismo era un movimiento disolvente, decían, que iba en contra de la familia, ya que promovía el libertinaje sexual. Recuerden que el solo hecho de trabajar y ganar sustento era factible, según esto, de masculinizar a las mujeres. Un artículo del moderno rotativo veracruzano, el dictamen, que acabo de encontrar, de 1925, escrito especialmente contra la mujer moderna, decía que esta era la que había perdido definitivamente su condición femenina. Y cito, Ya no son las hembras de antes, sino una especie epistema que toma formas diversas, desde el virago, pasando por la pedante o la sufragista. Por indudable tengo, que la divergencia física y moral de los sexos, obra milenaria de la naturaleza, aquí está justamente lo que hoy nosotros llamamos complementariedad, la famosa complementariedad, constituye, decía este señor, inestimable ventaja para la prosperidad de la especie. Acuérdense que por aquellas épocas, muchas mexicanas se quitan el corsé, se cortan el pelo, se pintan los labios y comienzan a escribir y a opinar en voz alta. Y contra ellas, de manera virulenta, escribió el mismo periódico. Las cervelines, decía, son mujeres aparentemente igual a todas, unas guapas, unas elegantes, unas a veces incluso seductoras, pero en realidad son seres asexuados, sin corazón, sin fantasía, no tienen ternura. En una palabra, son seres cerebros, y lo que es peor, cada día más numerosas. Unas son periodistas, otras doctoras, otras maestras, otras literatas, otras pintoras, pero todas forman parte de la misma familia, todas tienen la misma alma. Aunque eso del alma, dudaba el dictamen. Pues ese temor a que las mujeres pudieran emanciparse de la tutela masculina, que hizo correr litros de tinta, produjo y produce aún comportamientos sociales. Las mujeres que salían de su supuesta esfera natural y entraban al trabajo, se volvían automáticamente presa fácil de los hombres, que se sentían con todo el derecho a abusar de ellos. El salario menor por trabajo igual fue solo uno de ellos, pero perdurado durante mucho tiempo. El despido, si una negaba a favores sexuales, a patrones o capataces, fue en general el precio a pagar. Como le dicen hoy a tantas violadas, ustedes se lo buscaron, si se hubieran quedado en su casita. Y podríamos seguir infinitamente poniendo ejemplos, pues hasta la fecha seguimos oyendo sandeces contra las feministas y sus radicales propuestas que mueven el piso, como dice John Scott. Y en ciertos sectores muy conservadores sigue pareciendo aberrante eso de la emancipación, por no hablar de la libertad. Pensemos en los resquemores que causan una anticoncepción que hasta se tiene que borrar de los libros de texto, o en lo integrada que está la violencia sexual y genérica en grandes sectores de nuestra sociedad tan católica. Y es sobre todo por la derechización de la sociedad por lo que la reflexión feminista debe seguir adelante y crecer, y sobre todo entre ustedes, los jóvenes, nuestros relevos. Pues a pesar de todo lo que se ha escrito sobre el famoso género, y que ya entendimos que las diferencias anatómicas que tanto tiempo se vieron como naturales y por lo tanto complementarias, son eso, solo diferencias anatómicas, ¿por qué entonces perdura aún la raza de simbolización cultural que sigue provocando exclusión y discriminación? ¿O por qué a pesar de los avances científicos y sociales que mejoraron la vida de muchos, aún se debe deslindar la reproducción de la sexualidad y comprender que la función reproductiva de hombres y mujeres no determina los deseos eróticos ni los sentimientos amorosos, pues si no, la homofobia seguirá como hasta la fecha. Y ni hablar de los embarazos no deseados entre las muchachas cada vez más jóvenes. Bueno, Debate Feminista ha intentado desde su origen, como lo escribió Marta en el número uno, ser un espacio de reflexión y como su nombre lo indica, debatir. Ser un puente entre el trabajo político y el académico. Pero algo más difícil aún, sobre todo en nuestro país, hacer teoría feminista y traducir la que se hace en otras latitudes. Poner su granito de arena para transformar las condiciones de vida y la práctica política en este México nuestro y lograr fundamentar un programa político feminista. Y es muy cierto lo que dice Marta en su autocrítica, Debate, en este último número. Es una revista difícil. Hay que pensar. Ni modo. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Y bueno, pues, no llegó Marta. A ver si llega en el transcurso de participación. Y pues dejo con ustedes a Numi Ricardes, subdirectora de promoción de la igualdad del Instituto Veracruzano de la Cunjera. Gracias. Bueno, de cualquier manera, Marta ya tenía, Marta Medosa. Aquí sí hay que agregar. Marta ya tenía preparada esta presentación. Lamentablemente no puede estar porque tuvo una reunión extraordinaria de Junta de Gobierno que para el Instituto es el órgano máximo de autoridad de tal forma que ahí ya no pudo cambiar esto. Sin embargo, pues va a tratar en cuanto termine de ir para acá y alcanzarnos, ojalá así sea. Yo voy a leer esta presentación que ella ya había preparado. Sé que no es lo mismo. Yo diría el descargo que, pues bueno, para mí es una fortuna estar aquí, este, ante ese imprevisto de Marta y decir de Marta nada más que, bueno, si no hay en tres a 16 que mencionas ahí de la encuesta de Susana Vendadines que le debate. Es decir, feministas y no feministas, pues hemos abrevado a lo largo de estos años que el debate feminista ha sido muy importante para la formación de quienes trabajamos en este campo de los estudios de la mujer. Leer a Chantal Mufé, a John Scott, a Virginia Vargas, que por cierto, también Isis Internacional, yo creo que es una revista fundamental en este campo, bueno, es muy gratificante. Pero bueno, como no se trata de mis experiencias de lectura con debate, sino de leer este, a título de este trabajo que ya había elaborado Marta, pues voy a la lectura. Me parece sumamente merecido y hasta obligatorio presentar este número 40 de la revista Debate Feminista. En primer lugar, un reconocimiento a la autora de este proyecto, una mujer feminista que se define a sí mismo como una persona que lucha contra la discriminación y la desigualdad y cuya causa de vida, como ella misma se ha propuesto, es la desvenilización del aborto. Tema, desde luego, actual, a partir de los últimos acontecimientos suscitados en Veracruz y en otras entidades de nuestro país, de reformas y contrarreformas que sólo buscan perpetuar la condición de subordinación y tutelaje de la mujer frente a las instituciones siendo motivo de crítica por parte de la sociedad civil y de las plumas de los y las más reconocidas columnistas del país. ¿Quién en el medio de los estudios de la mujer y la lucha por los derechos sexuales y reproductivos no conoce a Mar Palamas? Y Debate Feminista, surgida en 1990, pese a lo que su propia directora, en una interesante reflexión y balance sobre el alcance que ha tenido esta revista, señala en uno de los artículos que integran este número 40 de aniversario, los pasos, las voces y los pisos. En esta actividad de dirección que Marta afirma como la más divertida y gratificante de todas sus actividades, se cuestiona ¿Hemos logrado nuestro objetivo? Se responde sí y no y da cuenta del proceso que yo les sugiero a ustedes que lea. Debate Feminista se plantea desde su primer número ser un puente entre el trabajo académico y el político. Orientada inicialmente para las activistas femeninas que realizaban actividades con grupos de mujeres trabajadoras jóvenes, su objetivo fue divulgar a las feministas de aquí las traducciones de ensayos de las teóricas más destacadas así como la discusión intelectual de temas como violencia, sexualidad, discriminación, derechos humanos, migración y tantos otros temas. Desde el año que se inicia el debate feminista se ha interesado por divulgar las polémicas más actuales de pensadores y pensadoras progresistas en torno a la igualdad y a la diferencia entre los sexos. Lo que está en juego en este debate nos dice Marx lleva varias décadas por no decir siglos por no decir milenios y es que las diferencias no se y es que las y es que las diferencias no se traducen que se traducen en desigualdad. Todos los feminismos pretenden cambios culturales cambios que han sido y habrían de ser sumamente trascendentes. No sabemos cuál sea el efecto inmediato del debate que tratamos de difundir por medio de la belleza. Ni cuánto tiempo pueda pasar antes de que los cambios que los feminismos proponen terminen por consolidarse. Ayer nos decía Marta que unos 50 años yo sigo pensando y esperando que sean menos pero es claro que las ideas con que se fundamentan esos cambios habrán de imponerse. mientras los seres humanos no tiendan a promover el respeto a la diferencia y mientras la diversidad humana no pueda expresar toda su variedad de riqueza no seremos prevaderamente humanos. Esta es precisamente la importancia de un debate argumentado y riguroso como el que el debate feminista trata de impulsar. Comparto como decía la doctora que el debate feminista es de difícil lectura pero nos abre muchísimos horizontes y nos obliga a pensar y reflexionar. Y esto nos dice en este caso con propias palabras de Marta Mendoza que el debate feminista cumple 20 años de haber iniciado esta arda tarea de difusión de temas fundamentales para el respeto de las diversas expresiones de las diferencias. Revista que sintetiza 20 años de lucha desigual por lograr la equidad y el respeto de los derechos de mujeres y hombres en un continente marcado por profundas carencias y hondas desigualdades. Para mí es un verdadero no el que me hayan invitado a hacer la presentación del número 40 de la revista nos dice Marta Mendoza sobre todo cuando mujeres y hombres tan reconocidos como Elena Cuniatowska o Carlos Monsiváis han hecho esto mismo en otros ámbitos. Y quiero traer a la vez una reflexión que hace precisamente Carlos Monsiváis a propósito de la presentación de esta revista. Él dice ¿qué sentido tiene hacer una revista como debate feminista contestando rápidamente? Ninguno. No tiene ningún sentido esa era en el mar sobre todo ahora que las posturas conservadoras se están imponiendo en nuestro país nos dice nuestro querido Monsiváis. No obstante dice Marta me parece que no coincido plenamente con Carlos Monsiváis cuando menciona que no tiene ningún sentido hacer la revista pues estoy segura que si bien la derecha está ganando camino en las restricciones de las libertades han sido revistas como debate feminista las que han hecho visible a través de la palabra de pensadoras y pensadores los retos y graves privaciones en el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. El retroceso experimentado en los últimos años nos da una clara idea de la vigencia y necesidad de redoblar los esfuerzos por combatir el flagelo de la intolerancia religiosa el regateo político y la falta de una conciencia social solidaria. Quizá por ello Monsiváis dice también el esfuerzo es valioso porque el éxito de las teorías básicas del feminismo es indegable y el México de los años 70 no se reconocería en el actual. En el número que hoy se presenta es reflejo fiel de esta línea editorial trazada desde hace 20 años pluralidad multiplicidad de temas e interpretaciones el ojo de la diversidad es justamente el primer artículo escrito por Lago Franco con el recuento de las distintas aportaciones hechas por diversas autoras a lo largo de estos años en esta revista. La segunda sección denominada Feminismo Historia y Pensamiento es toda una invitación a la reflexión al análisis a la discusión para cualquier lector o lectora. La integra seis colaboraciones de muy reconocidas feministas solo como botones de muestra están María Luisa Femenías con un crítico balance del feminismo en América Latina y acompaña después o sigue después un artículo de Chantal Mufé que tanto ha aportado en la discusión sobre la ciudadanía con un artículo que versa sobre democracia pluralista y Joan Escob para muchas un ícono del feminismo anglosajón abundando sobre la categoría de género. Después encontramos a Carlos Montcidales con esa erudición perdón y manejo de la lengua que lo destina reflexionando sobre la marginalidad sexual y no podía faltar en este número la destacada directora del juego Marisa de la Ustequicoitia con un tema que ha trabajado e impulsado las fronteras las chicanas las desreguadas la tensión norte-sur que también trabaja Marisa de la Ustequicoitia y todavía hay más en este número sobre arte lecturas arruenio por supuesto que al describirlos o citarlos solo los limitaríamos mejor las invitamos los invitamos a que lean el debate feminista y no solo este número 40 también los anteriores que no me han en vigencia donde podemos encontrar una pluralidad de temas tipo sesión y yo aquí hago un breve comercial en el centro de documentación del Instituto Veracruzano de las Mujeres ustedes pueden encontrar esos 39 números les invitamos a que acudan a que los lean a que los divulguen finalmente quisiéramos señalar el gran reto que el debate feminista ha aceptado a lo largo de estos 20 años señala Marta es desmontar la concepción única dominante y hegemónica y abordar la sexualidad los principios los principios autoritarios del sexismo de la manera de concebir las prácticas sexuales como propias exclusivas del mundo heterocultural mutilando los sentimientos y formas de asumirlos en el que hacer su situación sea este público o privado porque en materia de políticas y de batallas culturales los proyectos a corto plazo son siempre los más costosos la falta de admisión legítima y de perspectiva de conjunto se paga con frustraciones abandonos de la causa en el caso de la feminista este es uno de sus mayores méritos pues es un proyecto de largo plazo con la tarea de fortalecer en causar informar a las generaciones de bebidas y me parece que este es precisamente el gran valor que tiene la revista formar a las nuevas generaciones de mujeres y hombres feministas confrontar disuadir debatir posiciones ideológicas en un momento político en el que la moral conservadora es elevada a rango constitucional o de política pública mariatando a sus ciudadanas y ciudadanos para el discute de sus derechos y libertades fundamentales violentando su autodeterminación y los principios de convivencia pacífica y democrática por ello para concluir cito a Marja resistencia vitalidad radicalismo sigámonos moviendo el piso los próximos 20 años salud y muchas gracias Marja pues antes de dar la palabra a Marja Lamas quiero primero hacer otro comercial en el centro de estudios de la cultura y la gentificación también tenemos los 30 años ojalá que puedan ir a consultarlos ahí también y bueno seguramente ustedes conocen a Marja Lamas y conocen algunas partes de su largo currículum pero de todas maneras así como la ficha mínima mínima para aquellos que no sepan los baratos ella participa desde 1971 del movimiento feminista es etnóloga por la escuela nacional de antropología e historia con una maestría en ciencias antropológicas por la universidad nacional autónoma de México es hoy candidata doctora en antropología en el instituto de investigaciones antropológicas de la UNAM es profesora del departamento de ciencia política del instituto tecnológico autónomo de México donde imparte la cátedra género y política es integrante del comité editorial del programa universitario de estudios de género de la UNAM es integrante del comité editorial de antropología del fondo de cultura económica es directora desde su fundación en 1990 de la revista debate feminista que estamos presentando hoy sus libros más recientes son Feminismo Transmisiones y Retransmisiones publicado en Taurus Miradas Feministas sobre las Mexicanas del siglo XX publicado por el Fondo de Cultura Económica el cual es compiladora y autora de nuevos ensayos lo más reciente y bueno le cedo la palabra a Manuel muchas gracias Elia bueno yo agradezco al Centro de Estudios sobre la Cultura y la Comunicación y en concreto a la Silla del Palacio y haberme invitado a estar hoy con ustedes aquí fíjense que las revistas feministas en México empiezan en el siglo XIX a finales del siglo XIX con todo el liberalismo en ese momento hay clubes de mujeres está la Guyana Rice ¿no? de las violetas de la Nau que empiezan a sacar las primeras revistas ya a principios del siglo XX las revistas son periódicos feministas como Vésper el de Juana Gutiérrez de Mendoza Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y hay revistas para señoritas la revista de la mujer mexicana ¿no? y viene siendo bueno por lo menos como un antecedente así de feminismo claro y abierto la revista FEM en 1976 la primer revista digamos de corte serio académico no de difusión no es la de informe es la de intelectual porque no era solamente para académicos pero que si se planteaba una publicación cada tres meses cuatro revistas al año y que fue una revista que tuvo muchísimo impacto también en América Latina la funda a la I.D. Fopa con Margarita García Flores y luego tiene una intervención colectiva en la que yo estuve incluida yo estuve en la revista desde el principio como parte del consejo editorial y a partir del esfuerzo y del modelo de intervención que hizo esta revista a mi me quedó digamos el gusanito de la necesidad de hacer una revista feminista el proyecto de la revista FEM fue un proyecto que empezó siendo esta revista que salía cada tres meses donde un grupo de intelectuales se reunían donde hacíamos números monográficos para que no perdiera vigencia lo que se publicaba y con el tiempo se convirtió en una revista más de difusión que salía todos los meses y que logró tener un cierto impacto en un público lector de mujeres comunes y corrientes no universitarios pero que perdió en ese proceso así como ganó en rectoras perdió esta cuestión de los números monográficos y del convertirse en una referencia después del proyecto de la revista FEM en 1986 le propusimos a La Jornada al periódico La Jornada hacer un suplemento feminista pero era un suplemento donde queríamos somos unas feministas medio degeneradas nosotras que escribían los hombres no queríamos un suplemento solo de mujeres y nos pasó una cosa muy interesante al grupo que luego va a ser el que va a ser la revista de debate feminista por eso se los cuento como un antecedente porque cuando empezamos a hacer nuestra propuesta de cómo queríamos obligar que los intelectuales que escribían en La Jornada escribieran en nuestro suplemento con una mirada feminista o sea ser que Rolando Cormera que escribe de economía escribiera por lo que ahora se llama perspectiva de género pero para nosotras era mirada feminista ¿no? Nosotros nosotras que un grupo de periodistas de La Jornada mujeres reporteras básicamente querían un suplemento de mujeres que no era lo mismo suplemento de mujeres que suplemento feminista ellas querían que las periodistas de La Jornada manejaran ese suplemento y pues nos iban a dar chance a las otras feministas locas que vinimos de fuera que de repente escribiéramos algo pero no iban a dejar que los hombres editorialistas del periódico participaran ese suplemento que se acabó llamando Doble Jornada el grupo inicial que arranca la revista decidimos pues que no que mejor lo hicieran ellas digo que para qué pelear no sé tanto que hacer en la vida que para qué te estás peleando por algo ese era el espacio natural de ellas ellas eran las periodistas de La Jornada nosotros veníamos de fuera entonces todo este proceso se dio entre 86 y 87 que es cuando sale por primera vez Doble Jornada y durante 88 y 89 un grupo nos pusimos a decir bueno qué tipo de revista primero queremos hacer y luego se necesita entonces veíamos que existía la revista FEM que seguía saliendo y tenía este público amplio y tenía reportajes mensuales de cosas que estaban pasando era como una cuestión de mucha difusión ya existía Doble Jornada que era un suplemento básicamente con cuestiones de mujeres sacaban que si las artistas mujeres que si las pintoras mujeres que si las mujeres plomeras que las políticas contra las mujeres todo lo que tenía que ver con mujeres y nosotros decíamos bueno pero nos falta algo nos falta qué se está pensando sobre el feminismo a nivel internacional y muchas de las autoras que leímos hace 20 años en los 70 qué piensan ahora además piensen ustedes que en los 80 es la década en donde el movimiento feminista que arranca en los 70 en los 80 descubre lo que no sé si a veces es una maldición o una bendición de los financiamientos internacionales nos damos cuenta que las grandes financiadoras tanto en Estados Unidos como en Europa están apoyando proyectos las famosas ONGs organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles entonces en los 80 en México muchísimas feministas que andaban ahora sí que en la chinga de la doble vida de la militancia por otro lado el trabajo salariado de repente dicen es que la ONG te permite poner tus ideas políticas y lo que tú quieres hacer en la vida pero aparte recibir un salario entonces empiezan a hacerse muchos proyectos para conseguir fondos y poder hacer el trabajo que tú quieres y ahí es cuando surgen muchas ONGs dedicadas a hacer el apoyo a las mujeres violadas el tema de la educación popular trabajar con campesinas trabajar con indígenas todo lo que en México en los 80 se llamó el feminismo popular y que recibió financiamientos para constituirse y nosotros decíamos bueno y estas mujeres que están en el activismo en la China diaria sacando adelante los proyectos transmitiendo las ideas feministas a estos grupos de campesinas obreras estudiantes mujeres de donde se alimentan o sea que es lo que leen y como pueden enriquecer su trabajo lo que están haciendo pues si andan todo el tiempo metidas en friega y muchas de ellas no leen francés no leen alemán no leen italiano la mayoría pues si de las universitarias leen inglés pero hay una discusión mucho más amplia ¿cómo van a llegar a eso? entonces fueron esas circunstancias ¿no? que se nos cerró la puerta en la doble jornada el carácter que había tenido inicialmente la revista FEM se fue transformando en una cosa de mucha mayor difusión pero perdiendo digamos lo que era para los otros importante que era el debate intelectual y entonces para finales de 1989 un grupo como de 10 mujeres de las cuales todavía las que están estuvieron desde el principio sería Marta Acevedo que es una de las que inició el movimiento feminista en México Gabriela Cano una historiadora Mary Goldsmith una antropóloga norteamericana especializada en el tema del trabajo doméstico que está en la UAM Lucero González este grupo bueno Hortencia Moreno Mabel Pichín que está muy en el tema de cultura Estela Suárez pero también estaban en un principio Teresita de Martíeri estaba este grupo Ana Luisa Liguori estaba Guayalena Poñatowska Jesús San Rodríguez obviamente que estuvo desde el principio Sara Sechovic ese grupo optamos por hacer una revista que saliera cada seis meses en donde el tema de las traducciones fuera una cuestión central una revista con el pensamiento político que nos interesaba donde escribieran los hombres los hombres que supieran que más se van a escribir en una revista feminista y que tuviera siempre algo de su análisis algo de cultura fuera literatura fuera cine y tratamos también una cuestión de imagen que hubiera fotografías o dibujos o una cosa por el estilo y así sale el primer número de debate feminista que para sacarlo hicimos una serie de mesas redondas que se llamaron Amor y Democracia yo les voy a leer porque en la parte de atrás de la revista viene en la lista de las revistas como para que vean en estos 20 años sacando cada seis meses de una revista el rango de cuestiones que hemos topado el primer número se llamó Amor y Democracia el segundo se llamó El Feminismo en Italia porque también Dora Canache estaba desde el principio habíamos estado leyendo los documentos de las italianas y nos parecía que era un pensamiento político distinto al pensamiento político feminista de las gringas incluso de las francesas entonces decíamos necesitamos traducir a las italianas y sacamos un número especial que se llamó El Feminismo en Italia luego el número tres se llama Del cuerpo a las necesidades con un artículo espléndido de Nancy Fraser sobre la construcción de las necesidades el número cuatro se llama El deseo del poder y el poder del deseo mezclando el tema de política y psicoanálisis el número cinco se llamó Conquistas Reconquistas y Desconquistas era la no sé si era cuando los 500 años ¿no? ¿sí? pero no era que se tenía de otra que los 500 años no sabía toda esta discusión sobre la conquista si se tenía que llamar conquista no se tenía que pero no es que fueras en términos de la fecha debate feminista por el tipo de revista que siempre sale atrasada apenas por ejemplo el número del año que entra de marzo del año que entra va a hablar del encuentro del feminista latinoamericano que ocurrió en México en la ciudad de México en marzo de este año entonces con un año de atraso vamos a sacar materiales y discusiones y todo entonces este número de las desgracias era digamos un poco colgado alusivo a esta discusión ¿no? el número seis se llamó creación y procreación y traíamos artículos que hablaban sobre las nuevas maternidades alquilar un teros sí o no las nuevas reproducciones asistidas sobre la paternidad un artículo precioso de Tomás Lapeur que escribe sobre toda la transformación de la mirada que se tiene del cuerpo y él habla de unos muy personales de lo que significó para él tener una hija y cómo le cambió la vida el número siete se llamó Política Trabajo y Tiempos y en ese número publicamos una de las leyes más importantes que han salido para las mujeres que se publicó en Italia es una ley de las italianas y es la ley del tiempo y es una ley que empieza diciendo que para las mujeres nunca les alcanza el tiempo para nada y que si tú trabajas asalariadamente y tienes niños luego no tienes ni tiempo de ir al banco ni tienes tiempo de una serie de servicios y que lo que planteaban es que cambiaran los tiempos de la ciudad los tiempos en que las oficinas públicas están abiertas y atienden a la gente los tiempos en que te reciben en las escuelas de los niños que a veces te cita la maestra a mitad de mañana pero también de mañana tienes una junta en el trabajo pero los sábados y domingos las escuelas no reciben entonces era una crítica súper interesante sobre el uso del tiempo de las mujeres y las cargas que hay entonces ese fue el número siete el número ocho se llamó fronteras, límites y negociaciones y hablábamos de las distintas fronteras de los límites y negociaciones que se pueden dar de acuerdo yo en ese público un artículo de los primeros artículos que escribí sobre comercio sexual sobre la prostitución callejera en la ciudad de México hablando de la frontera que implica estar parada en la calle o no y la negociación que se tiene que hacer el número nueve se llamó Crítica y censura y traía toda una serie de ensayos traducidos sobre la censura y la pornografía y traía una conversación grabada entre Carlos Monsiváis y Díamei Lentit que es una escritora chilena que cuando el golpe de Tinochet se dedicó a hacer performances públicos y cuestiones para enfrentar la censura pero de alguna manera haciéndolo de una manera tan creativa de que la policía no pudiera reprimir eran cuestiones de denuncia y de crítica a la dictadura de Tinochet pero desde unos lugares absolutamente novedosos ellos dos tienen un diálogo sobre cómo se puede desde la resistencia enfrentar la censura y viene también uno de los artículos serios y más conmovedores de Jesús y de Liliana que es que Liliana la compañera ahora la esposa porque no se casaron de Jesús tiene una hermana desaparecida por los militares en Argentina y a la hermana y al marido de la hermana los desaparecen dejan a una bebita de un mes la sobrina de ellos y Liliana se viene a México huyendo de los militares y como muchísimos años después regresan a Córdoba el pueblo Santa María Villa María donde viven ellas y deciden a los desaparecidos de ese pueblo hacerles un monumento entonces como empiezan a hacer todas las gestiones era durante el gobierno de Alfonsín había una cierta apertura el presidente municipal de Villa María era un tipo progresista ¿no? entonces hacen todo un proceso de ir a buscar en un río unas piedras gigantescas con unas grúas impresionantes y en cada una de las piedras creo que eran muchas piedras grabar el nombre del desaparecido y el ayuntamiento les había dado un parque un espacio para poner las piedras como esculturas y es cuando yo a lo mejor hasta lloro ahorita porque es de los artículos más conmovedores como cuenta lo que le pasa al pueblo cuando las personas pueden ponerle el nombre del desaparecido a la piedra y cuenta Liliana que al día siguiente de que terminó toda la ceremonia muy emocionante vienen las fotos del monumento y de las piedras y demás y estaba en el banco y hace un trámite se acercó un señor y así le dijo yo también tengo un hijo desaparecido y siempre me había dado miedo reconocerlo ¿no? y como a partir de eso se abre toda la discusión sobre los desaparecidos allí muchas familias que no se habían atrevido a denunciarlo lo empiezan a denunciarlo es un número espectacular ese de crítica y censura el número 10 se llama Cuervo Política y trae unos ensayos teóricos para entender muchas de las vinculaciones conflictivas que hay entre cuerpo y política está el tema del aborto está el tema de la homosexualidad está el tema de la violencia es un número que tiene muchísima cuestión teórica el número 11 que es un número que se ha agotado y ya lo hemos reproducido o reprimido dos o tres veces que se pueden ustedes imaginar medias cochambrosas que sobre el sexo se llama sexualidad teoría y práctica tiene una portada preciosa que es un este vibrador africano divino las portadas desde la primera hasta la última las ha hecho un mismo artista visual que se llama Carlos Salirre es el marido de una de las compañeras de debate feminista pero no es porque sea su marido sino porque nos encanta su obra el número 12 se llama Feminismo Movimiento y Pensamiento y este lo sacamos después de la conferencia de Beijing y sacamos el primer artículo feminista que salió que hizo que las feministas en el año 70 se volvieran fue el artículo que escribió Marta Sevedo el artículo de Rosario Castellanos donde Rosario Castellanos habla de que en México ella está viendo a nuestras primas las gringas que están en su gran manifestación en Estados Unidos y reflexiona cuando en México vamos a ver miles de mujeres 50 mil mujeres en San Francisco marchando y la propia Rosario Castellano dice cuando se acabe la última sirvienta empezará a perder su vida hablando de cómo tener una mujer en la que tú descargas la china del trabajo doméstico se ha vuelto un amortiguador a salir a la calle a pedir servicios públicos y a tratar de cambiar las cosas en ese número hay muchos artículos sobre también Beijing el pensamiento y demás el número 13 es sobre la otredad hay varios artículos también teóricos sobre cómo miramos al otro como hay un artículo de Castoriadis por ejemplo que habla de que ahí están las raíces psíquicas del odio en que tú en general te cuesta lo diferente y entonces dices no, aquí lo que se parece a mí y hace toda una reflexión súper interesante de ese artículo el número 14 sobre identidades ahí también metimos toda la discusión que la tendencia del feminismo a la que yo pertenezco está en contra de la política de la identidad está por otro tipo de política mucho más abiente mucho más de bases materiales nosotros no pensamos que todas las mujeres por ser mujeres vamos a querer lo mismo digo las señoras de las lomas de las burguesas o las de la derecha o las del par no quieren lo mismo que queremos nosotras entonces ahí hay varios artículos que cuestionan todo este tema de la política de la identidad el número 15 es la escritura ya ven porque no trae yo un texto escrito ¿verdad? les voy a leer les voy a comentar esto y aparente a los ron vamos a la mitad la escritura de la vida y el sueño de la política ¿no? entonces es un número de nuevo sobre literatura y política el número 16 se llama raras rarezas es toda la discusión sobre lo queer como surge todo el planteamiento teórico de lo queer ¿qué quiere decir queer? hay un artículo buenísimo de Bolívar hecho en el día sobre queer que quiere decir bizarro y cómo se empieza a usar ¿no? para caracterizar las conductas sexuales porque tú lo dices digo a mí me pueden parecer lo más raro los políticos a nadie le dice que son políticos queer a otro tipo de cosa número 17 ciudad, espacio y vida aquí viene el artículo que le comentaba yo que ya era la chica arquitecta en la perfugia que hicimos de los baños de por qué los baños públicos tienen el mismo espacio para hombres y para mujeres cuando las mujeres nos tardamos mucho más en levantarnos la falda bajarnos las panty medias de colgar la bolsa y todo eso ¿no? y hay toda una reflexión sobre cómo el espacio hay un artículo buenísimo de Doris Macy que es la feminista que más ha escrito sobre espacio y trae todo el planteamiento teórico número 17 el número 18 también se ha votado así que se repite el tema de sexualidad ahora con el título público-privado sexualidad piensen además que en estos 40 números incluyendo el de ahora Monsiváis que es un fan de la revista ha escrito 27 artículos aquí hay un artículo público-privado sexualidad en donde él habla de todo lo que es la noche en la Ciudad de México los lugares los antros toda esa cosa también vale mucho la pena el número 19 se llama ley sujeto y cuerpo entonces es toda la discusión de litigio estratégico de la ley de violencia las fallas que puede tener también ese abordaje de criminalizar de cubierto todo desde el punto de la ley el número 20 se llama género pero con signos de interrogación así como género ¿qué es eso? y trae un artículo buenísimo de una norteamericana que se llama Mary Hackesworth que critica como género ya quiere decir mil cosas entonces empieza a hacer todo un análisis este autor lo usa para hablar de la subjetividad este lo usa para hablar de el contrato de la ley haciendo toda una revisión que al último dice no puede ser que un concepto como género sirva para tantas cosas y luego le contestan le contesta John Scott bastante duro yo también escribo ahí una cosita en unas norteamericanas que se llaman que es de imagina que escribieron en los años 70 un libro muy importante sobre género entonces un debate teórico muy muy importante quienes quieran usar esa canción no pueden perder el número 21 se llamó fragmentos y proposiciones porque nos encontramos que teníamos muchísimos artículos de muchísimas cosas y que no tenían un solo tema entonces ahora sí que como cajón desastre decidimos si iba a llamar fragmentos y proposiciones luego el número 22 se llama intimidad y servicios y es un número sobre el trabajo doméstico y hay toda una revisión de la discusión teórica y de la investigación que se ha hecho sobre estas nuevas compañías que van a hacer limpieza no solo a las empresas sino también a las casas y todo lo que implica la migración de las mexicanas y de las centroamericanas a Estados Unidos hacer el trabajo doméstico este es de los números que menos se ha pedido nadie le interesa de sobre trabajo doméstico el número 23 que también se ha agotado se llama frío frío caliente caliente y también tiene que ver como ves emociones obsesas con la sexualidad es el único tema que van pero el número es que sí me genera de pasar el número 24 también se ha agotado y esto sí es una novedad para nosotros porque es sobre racismo y mestizaje es un nosotros tenemos el planteamiento de que México es una sociedad muy muy racista y viene aquí también desde trabajos teóricos sobre el racismo las nuevas miradas hacia toda esta institución de que no son razas la gente de mi generación cuando estudió antropología le hablaban de las razas humanas en este momento 30 años después ya no se habla de las razas humanas hay solo una especie humana y lo demás son un tipo de variación entonces toda esa discusión bien alimentada teórica más la investigación sobre casos de racismo vienen en ese número el número 25 se llama violencias y habla de distintos tipos de violencias porque el número 26 se llama sexo y violencia el número 27 es sobre la derecha y los derechos viene un artículo espectacular de Jim Franco que es esta inglesa casada por un problema que vive en Estados Unidos en Princeton y que hace todo un análisis de cómo el Vaticano trató de prohibir la palabra de género durante la conferencia de Carlos y de Jim y ella analiza qué es lo que pasó y toda esta digamos jugada de la derecha que en el terreno internacional la perdieron aunque en México en algunos estados la están ganando el número 28 se llama heridas muertes y duelos y aquí les recomiendo también uno de sus artículos más espectaculares se llama desde Luis Miguel Aguilar un poeta joven mexicano que cuenta él tuvo un hijo y su segundo hijo nació con un problema y es contado desde él todo el problema del niño y al final la muerte del niño es una de las cosas más conmovedoras además es toda una reflexión porque la mamá del niño era como la fuerte y la que se ocupaba y él hablando de sus debilidades también una reflexión muy interesante sobre la masculinidad nueva el número 29 se llama las raras y es sobre las lesbianas y hay artículos desde sobre las madres lesbianas hasta las relaciones entre lesbianas las monjas lesbianas es un número muy divertido el número 30 es maternidades aquí también todo tipo de maternidades maternidades de mujeres con discapacidad maternidades solas una desmistificación de la maternidad arriba las madres cabronas y crueles en fin ahí se pone el número 31 se llama familia-trabajo y es sobre el tema de la conciliación trabajo-familia el número 32 es donde el matrimonio homosexual y la familia homoparental este número se va ahora a poner de moda en la Ciudad de México que en la Asamblea de Representantes está una propuesta sobre matrimonio y trae toda la discusión que se dio en Francia sobre que ya tenían las sociedades de convivencia y se propuso el matrimonio y por qué no se aceptó y hay artículos hay un artículo de Judith Butler y uno de John Scott que también hablan de ese tema el número 33 es de fronteras intersticios y umbrales y lo coordinó Marisa Velasco y Goitia la directora del POE que siempre está interesada en esto trae toda una cosa sobre las feministas chicanas del otro lado de la frontera el número 34 fíjense hasta el 34 hicimos un número sobre aborto se llama el aborto es derecho a decidir y trae el artículo de Ferragioli sobre el embrión trae muchos artículos como muy de punta de la discusión jurídica y bioética sobre el aborto el número 35 es vueltas y revueltas y también ahí eran artículos de distintas cosas había un tema monográfico el número 36 se llama cuerpo a cuerpo son una serie de reflexiones también teóricas de cómo estudiar el cuerpo y luego de etnografías e investigaciones sobre cosas que pasan con el cuerpo nos gustó tanto además ese cuerpo a cuerpo traía mucho sobre el deporte porque Hortencia estaba haciendo Hortencia Moreno que fue la secretaria de redacción los primeros 10 años de debate y que con ella arrancamos la revista había hecho una investigación muy interesante sobre las mujeres en el deporte entonces publicamos las boxeadoras las futbolistas en este cuerpo a cuerpo pero como tenemos nuestro lado masoquista diría Leticia Cufrere el siguiente número es sobre cuerpos sufrientes entonces hay un artículo sobre Ciudad Juárez sobre el asesinato de las mujeres en Guatáquese puro sufrimiento es decir realmente son las partes que estén en el meta masoquistas de los recomiendes y ya para levantar un poco el ánimo el número 38 fue sobre libertad y arte fue todo un número sobre que están haciendo ahorita las artistas nuevas jóvenes las que están usando las nuevas tecnologías la cuestión del internet todo lo audiovisual es un número muy muy bonito y bueno trae dos o tres ensayos uno de Débora Dorotinsky y otro de Karen Correo que son críticas de arte muy conocidas que hacen todo un análisis de cómo está el arte feminista el número 39 es sobre transexuales y transgéneros yo estoy desde hace cuatro años haciendo una investigación con personas transexuales y transgéneros y por eso digo llegó un momento en donde empecé a encontrar los materiales espectaculares hay un artículo sobre cómo el Comité Olímpico empezó a cambiar su reglamentación o sea qué pasó en las Olimpiadas en qué momento en las Olimpiadas tienen que empezar a poner una prueba de género porque se les colaban sobre todo cuando empezó toda la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y que las Olimpiadas eran como un espacio en donde se demostraba si el modelo capitalista o el modelo comunista era superior entonces el que ganaba más medallas de oro se supone que le daba a su país el respaldo de que era el sistema mejor entonces empezaron a ver casos un poco extraños hablan por ejemplo de unas hermanas que venían de la Unión Soviética que habían ganado pero medallas en toda una serie de cosas y en 1968 el Comité Olímpico decide poner la prueba de sexo ellas dejan de competir entonces fue así como qué curioso que venían ganando y justo cuando ponen la prueba de sexo queda básicamente revisar los genitales tener una prueba visual prefieran hombres y mujeres ¿por qué levantan la prueba de sexo? ¿cuándo la levantan? ¿y cómo empiezan a tener que tomar decisiones con respecto a los atletas transexuales que ya se habían operado y que al no tener la misma carga de testosterona porque estaban operados pero que tenían una musculatura distinta ¿qué tipo de debates hay? es un artículo de que las a mí me dejó por la baba caída porque te mete en toda una discusión de cómo en un periodo de 40 a 50 años el Comité Olímpico Internacional tiene que modificar tres veces sus reglamentaciones ¿no? y el impacto que tiene por un lado el lobby y el cabildeo de los propios atletas por otro lado toda la discusión internacional de género el movimiento gay y el movimiento feminista y este último número que se llama Estas son Estas fueron Estas eran las mañanitas porque es nuestro número de cumpleaños que cumplimos 20 años y que tiene una sección importante sobre feminismo historia y pensamiento con una feminista italiana Llamel Adri nos sigue pareciendo que el feminismo italiano en términos teóricos y políticos es el feminismo de punta con una argentina María Luisa Feminías con una chilena con una belga francesa Chantal Mouf con John Scott una norteamericana y con Beatriz Preciado una española luego aparte viene un artículo de Monsiváis sobre la marginalidad sexual en América Latina que es verdaderamente maravilloso porque agarra todo lo que es la literatura de los poetas y escritores gays en América Latina y vienen muchas otras cosas y bueno eso ya era como comercial la botón de sobre el debate pero hay dos o tres otras cositas que quiero decir bueno primero el término la cuestión de la transmisión o sea ¿por qué es tan importante? nosotros le decimos de cariño ladrillo feminista pero decimos que es un ladrillo pero con los ladrillos se construyen casas entonces tiene este doble sentido de que con esto pueden construir ¿no? nosotros pensamos que el tema de la transmisión es muy importante el tema de las traducciones el tema de mandar el mensaje de que hay un debate feminista internacional que se está moviendo que no piensa en igual ni John Scott ni Nancy Fraser ni las italianas ni las francesas que empezaron a los 70 a escribir de lo que están pensando ahora y voy a leer en la página 108 tres líneas de lo que dice John Scott que me parece que ilustra mucho esto y es dice quizá lo que ahora necesita problematizarse es la diferencia sexual para que el género pueda quedar libre y realice su labor crítica para lograr esto me ha sido útil acudir a la teoría psicoanalítica no a sus articulaciones conservadoras que han sido usadas entre otras cosas para apuntalar la familia heterosexual como la clave de las cifras normales y de las culturas estables sino a las partes en que abordan las dificultades que se asocian con el establecimiento de las fronteras y significados de las identidades sexuales por un lado el conocimiento psíquico de la diferencia sexual es algo que no se puede ignorar por otra parte no se sabe a ciencia cierta que significa sus significados se presentan en los ámbitos de la fantasía individual y del mito colectivo y no necesariamente están en sincronía entre ellos ni determinan las maneras en que los sujetos se relacionan con la masculinidad o la feminidad asumiéndola rehusándola rechazando la brecha que las separa el psicoanálisis no ve que exista una correspondencia necesaria entre las posiciones psíquicas de la masculinidad y la feminidad y un cuerpo determinado biológico efectivamente es el cuerpo el que viene a representar la realización psíquica de la diferencia sexual y no al revés la teoría no propone una definición fija de lo masculino o feminino ni de las diferencias entre ellos más bien se requiere un análisis para llegar a su significado en este ensayo John Scott hace como una revisión de su primer ensayo famosísimo de género y dice dejemos género de lado y regresemos un poquito a centrarnos qué onda con la diferencia sexual yo creo que este tipo de ensayos que bueno la revista sale cada seis meses porque imaginamos que se tardan seis meses en leerla en estudiarla no solamente por cuestiones económicas o por dificultades de producción sino porque queremos que se tomen seis meses para leerla y una de las cosas que estamos conscientes es que esto es parte de esta batalla cultural que aquí se mencionó como comentaba la ponencia de Marta Mendoza y si tenemos una batalla cultural en la que es muy importante tener buenos argumentos el conocimiento es fundamental por mucho que tengamos movilización social y salgamos a la calle hay toda una parte de la argumentación de convencer eso para lo cual digamos la esperanza de quienes hacemos un debate feminista está justamente en estos tabiques que ojalá les interese muchísimas gracias muchísimas gracias Marta por permitirnos ser parte de este aniversario de la revista abrimos una sesión de preguntas comentarios ¿hay ejemplares en la revista la geólica? si hay ya fuera de ejemplares ¿se acabó no? pero bueno miren yo voy a comprometer aquí a Seria que el centro de estudios de la cultura y la comunicación se puede convertir en el distribuidor de debate feminista nos podemos mandar revisa los números y dicen me interesa el 7 el 4 para interesar de la sexualidad y no lo sé y Seria me manda una lista y no se los mando por algo y ya podemos hacer un mecanismo si realmente les interesa conocer la vayan al centro Seria se ocupa de conseguirles la revista ¿verdad Seria? ¿hay versiones en línea? si que bueno que me dices porque es una bestia para las cosas en línea tenemos una página que es www.devantefeminista.com la revista se puede leer todos los artículos se pueden leer en línea no se pueden bajar todos porque tenemos ahorita una bronca con derechos de autón entonces estamos pidiendo tenemos un abogado que nos ha dicho que no se pueden todavía imprimir pero si se pueden leer ya viendo en línea pues también se pueden dar una idea de los ejemplares que ya están anotados no se piensa hacer una revisión porque bueno como dice el compañero ya está en línea pero ya con un círculo de lectura que me interesa llevarles esto a veces y luego te tienen una copia los números de sexualidad se agotan y hemos hecho tres reimpresiones el de racismo ya nos volvimos a reimprimir ahorita el de feminismo se nos acabó porque se llama feminismo historia y pensamiento creo movimiento y pensamiento y está a punto en un mes de tener la nueva reimpresión o sea la revista justamente estamos como son y como libro de hecho básicamente son libros es el tipo yurna la cadena y con otra revista de difusión estamos haciendo reimpresiones ¿no? se consiguen casi todos adelante si este voy a agradecerle por favor a algunos estudiantes de antropología que están aquí justamente están casi en condición de examen de epistemología si me gustaría que les pudieras aportar algunas ideas de torno a la incidencia epistemológica del feminismo del género en el campo precisamente antropológico la cuestión epistemológica si tiene que ver con este término o concepto de género que es una lógica cultural para la antropología es fundamental entender una lógica cultural está la gran confusión de que en castellano género quiere decir clase tipo o especie y cuando en los años cincuenta en el mundo de la psicología médica surge la división entre sex y gender que establece el doctor John Monning para nombrar como sex lo biológico y como gender que también quiere decir sex en inglés pero que él arbitrariamente establece una división y dice él trabajaba en la clínica de trastornos de la identidad sexual en la universidad John Hopkins y le llegaban todos los casos de criaturas que tenían un problema con su identidad sexual fuera porque eran personas intersexuadas hermafionitas o porque habían tenido la mamá loca que después de tener cinco hijos hombres al sexto hijo hombre decía yo quiero que sea niña ¿verdad? lo vestía como niña le ponía caireles lo vestía de roce cuando el niño iba a entrar a la primaria le cortaban los caireles y le decían en vez de Juanita Juanito ¿verdad? el pobre chiquito quedaba con los cables cruzados llegaban a clínica estas y lo que vio Monning es que las criaturas asumían la identidad que los papás les habían otorgado independientemente de la carga biológica cromosómica que tuvieron entonces si la mamá la había tratado como niño a seis años ese niño se sentía niña y era dificilísimo cambiar la identidad por eso Monning dice una cosa es el sexo lo biológico y otra es el género todo esto social y cultural de la crianza y se empieza a hablar en el mundo de la psicología médica de gender como una cosa distinta de sexo los años 70 las feministas anglosajonas retoman esta categoría de gender de Monning ¿no? de Stoller y empiezan a hablar de género como todo este conjunto de prescripciones que la cultura dice que le toca a los hombres y que le toca a las mujeres lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres sirve mucho en ese momento que hay un grupo de antropólogas feministas que empiezan a revisar las investigaciones y a aplicar con esta mirada y darse cuenta que bueno que en algunas sociedades está prohibido que los hombres tengan canastas pero en otras sociedades está prohibido que las mujeres tengan canastas y la prohibición se construye que es una prohibición de género argumentando la diferencia sexual y viene toda una discusión muy rica sobre el género en términos de lógica cultural ahora bien en este momento la discusión sobre género lo que está planteando es que está dejando de fuera por eso es importante el señalamiento de John Scott la cuestión de lo psíquico y del inconsciente la cultura no determina todo uno también tiene una parte inconsciente donde tú te construyes una identidad que va a ser parte de lo que te va a orientar sexualmente hacia un cuerpo igual que el tuyo o hacia uno distinto entonces hay una riqueza enorme al tratar de ver sobre todo si son de antropología ¿no? cómo las sociedades han construido todas sus culturas y sus simbolizaciones ¿no? que han construido género a partir de una realidad que tampoco es tan real como nos viene a decir Tomás la peor eso de que nada más son dos sexos que nada más hay hombres y mujeres que se lo preguntan a las personas intersexuadas y a las hermafloritas y a las hermafloritas en fin entonces hay ahorita todo un panorama ¿no? digamos de reformulación del conocimiento en ese sentido tiene que ver con la epistemología de que necesitamos tener términos y conceptos más precisos para analizar la condición humana y para analizar a los seres humanos ¿no? entonces si habría mucho digo la verdad es que no es ahorita el espacio para echar ese rollo invítenle a los estudiantes de antropológica y con mucho gusto les hablo de las cosas antropológicas pero si digamos el concepto ya es un concepto como en el debate sobre el género entre signos de interrogación que dice Mary Hackersworth que se ha vuelto tan elástico como ahora se vuelve cultura todo es cultura ¿no? bueno pues todo es género género es una lógica cultural necesitamos empezar eso a irlo bajando ¿no? y aterrizando son prácticas son simbolizaciones son relaciones que producen todo otro tipo de elementos para ir pudiendo no sé avanzar más en un trabajo tanto de investigación como de reflexión una otra pregunta Marta ¿nos podrías comentar algo sobre las relaciones entre movimiento altermundista y movimiento feminista? mira no te puedo comentar mucho sé que hay digamos todas las los encuentros de este no sé el movimiento no tiene otro nombre por un ¿cómo eres? por un mundo otro mundo es posible el Fueron Social Mundial de de Seattle para acá Génova etcétera pero hay hay muchos grupos de las activistas feministas que han ido justamente a plantear eso que hay que reconocer también un feminismo latinoamericano un feminismo afroamericano un feminismo con unas identidades nuevas y distintas de hecho en el encuentro feminista que hubo en marzo en la ciudad de México vino un sector de esas feministas al encuentro latinoamericano yo ya digamos tengo simpatía por ese movimiento pero no estoy metida en ese movimiento o sea a mí la vida ya no me da para trazar todo lo que quiero hacer y ya con la despenalización del aborto que es la causa que me he fijado estoy metida en eso pero sí hay mucha vinculación y sí aquí hubo una retroalimentación mutua o sea las feministas han llegado a influir y a influenciar a estos pensadores y a su vez han sido incluidas por ellos hay un portugués que se llama Baudentura de Sousa Santos que ha tenido un papel muy importante y que retoma mucho del pensamiento feminista ¿por qué específicamente te has puesto como que hacer la despenalización del aborto? mira por casos que tienen que ver conmigo y otras que no tienen que ver conmigo cuando se hizo la la primer cuestión pública del tema del aborto muchas de las feministas que estaban en nuestro grupo en 71 o 72 decían si estoy por la despenalización del aborto y creo que mi mamá no se entere como yo tenía una mamá atea y feminista y le parecía genial estudiar ahí en el tema de la despenalización del aborto pues a mí no me daba vergüenza hablar de eso públicamente es decir había muchas de las compañeras que sí tenían un conflicto familiar por un lado y luego lo que pasó fue que yo al principio le entraba a todo estaba en el centro de apoyo a la mujer violada y estaba en este y de repente el tiempo la vida las relaciones tu trabajo todo te va haciendo que tengas que elegir y a mí si el tema digamos de la violencia es un tema que entre que me daba miedo no lo entendía muy bien yo estuve dos años en el centro de apoyo a la mujer violada y este y como que quedé muy desgastada y muy cansada y soy muy anticlerical entonces me encanta pelear con la violencia no lo voy a hacer entonces como encontré un espacio en donde para mí era muy gratificante esa pelea no me resultaba tan contrastante como siempre era la violencia yo veía que mis amigas las que trabajaban con violencia salían hechas murepas digo las que han estado ahorita haciendo todo lo de los feminicidios y eso bueno se dan unas burn out unos desgastes unas quemadas emocionales muy fuertes mientras que lo que implicaba ser una estrategia y además digo conozco a la iglesia católica o sea conozco como funciona los argumentos me resultó digo así como que se fue dando al principio nunca me lo planteé decir ay yo nada más voy a hacer esto al principio hacíamos de todo pero poco a poco empezó a haber una especie de división del trabajo y en esa división del trabajo a mí yo me lo racionalizo ahora diciendo que para mí el derecho a decidir implica la libertad y la autonomía de las mujeres si tú tienes ganas de tener un embarazo y no lo puedes hacer y vas a tener una criatura al mundo eso va a tener impactos en la criatura y en ti y se me hace que es un tema preventivo además porque yo me imaginé eso sí muy ingenuamente que simplemente era un rollo de discutirlo y que se iban a dar cuenta que les iba a caer el veinte entonces yo digo en 1976 el Consejo Nacional de Información hizo una reunión en Querétaro donde invitó a ochentos especialistas uno de ellos era mi ginecólogo Manuel Santos Cándaro y otro era mi psicoanalista Ramón Párez entonces me contaron ellos dos el chisme entonces en la reunión íbamos a hacer los de católico un pastor protestante y un rabino un grupo de los filósofos iban demógrafos economistas a discutir el tema de la boca y ese grupo resolvió que había que despenalizar el aborto 1976 pero Echeverría dio miedo congelaron la resolución del grupo interdisciplinario de estudios del aborto entonces la información que yo tenía era que todo el mundo se daba cuenta de que había que despenalizarlo lo único que faltaba era hacer un poco más de presión social entonces mi parte activista fue para lo que vamos a hacer presión por la parte social pero para mí era así como ¿quién se le puede ocurrir que no hay que despenalizar? ya estos señores todos especializados habían dicho que sí y lo que pasa es que a la hora que nos dimos cuenta que no salía y no salía y no salía te vas clavando y clavando y te vas como especializando más y luego en 1990 cuando en Chiapas Patrocinio González quiere despenalizar el aborto de iglesia se le echa encima y las feministas empezamos a tener reuniones pero eran reuniones al estilo feminista ¿no? citas a las nueve iban llegando a las diez y media una llega un día otra hace el otro entre que todas decidimos que se acaban desplegando desplegando sale tres semanas después de lo que pasó entonces yo me empecé a desespera y dije no, no, bueno si queremos hacer algo hay que profesionalizar eso y fue cuando se me ocurrió hacer gil en 91 con Patricia Mercado Sara Cerchovi José Luis González y María González y María González me dijimos tenemos que hacer una organización chiquitita que tenga una capacidad de si hoy el político tal hace una declaración que mañana haya una respuesta de las feministas no dentro de tres meses que llevan son mismos y eso entonces al profesionalizar eso y hacer una ONG para dar una respuesta más rápida para empezar a dar estadísticas que fueran ciertas para hablar con periodistas para cambiar todo el rollo como que me fui también metiendo mucho más en ese tema ahora al mismo tiempo que se hacía gira estaba yo haciendo debate feminista como siempre he estado dividida entre la teoría y la práctica he seguido siendo activista pero en 1990 sale el primer número de debate feminista y en 1991 hacemos gire o sea ya llevaba yo dos años de debate feminista cuando sale gire pero soy más conocida por el tema del aborto que por el tema de una revista que lleva 20 años porque es más amarillista el aborto lo curioso bueno mi impresión es que cuando preguntas a la mayoría de las personas o a la sociedad si están de acuerdo que se encarcele a una mujer o practicó un aborto yo lo que me he encontrado es que la mayoría dice que no por otro lado como se están despenalizando bueno penalizando en los estados la ropa que se está yendo hacia atrás antes de hacer el arte ¿cuál es dicen que divide o vencerás por un lado cada estado tiene sus propias estrategias su propia medio sin gracia algo así pero se necesita una una unión una cosa así bueno serán muy difíciles los estados pero todos están exponiendo una estrategia derechista muy clara 16 estados porque Chihuahua en los 90 no vienen en este paquete por muy distintos que sean todos han coincidido y han coincidido porque ha habido un trabajo organizado ha habido mucho dinero ha habido un objetivo el nivel donde está el movimiento feminista el nivel organizado en los estados y el nivel de de que el estado ahorita los feministas están jajando el pelo después de que ya salió la iniciativa además lo han hecho muy rápido después a la sociedad escondida sin dar un debate público si dan un debate público lo quieren pero no lo están haciendo así entonces bueno la sociedad va a tener que ponerse las pilas y ver por quien vota y hacer ayudeo y hacer muchas cosas ¿no? y como grupo feminista de los estados la respuesta feminista en contra de eso por eso pero son mínimos somos una minoría hasta la ciudad de México somos una minoría lo que pasa es que digamos hay minorías hay un psicólogo social que se apellida Moscovici que habla del poder de la minoría consistente ¿no? la diferencia es que en la ciudad de México hubo una minoría consistente que desde 1991 dijo a ver ¿quiénes son los tomadores de decisiones? vamos a trabajar sobre ello está muy bien que el movimiento feminista siga haciendo trabajo de base con las mujeres nosotros queremos llegar al secretario de salud a los diputados a los de Brasil y nos dimos una estrategia Carla en la semana en 1997 la democratura y nos dice esta es la nuestra mayoría del PRD hay que trabajar con los diputados del PRD y hemos ido avanzando no es que de repente la despenalización cae un día del cielo digo llevamos mucho tiempo y ya de trabajo profesional desde 1991 o sea son 16 años de estarle dando para conseguir algo y yo no veo en los estados un grupo profesional que esté queriendo hacer eso veo muchas feministas veo más feministas en la universidad y en la academia que en el activismo ¿no? y no veo una ONG dedicada a eso que además les insisto nosotras las chilangas con gusto venimos cuando nos invitan lo que no podemos es llegar a decirles oigan hagan esto caemos muy gordos pero si ustedes nos dicen oigan ¿cómo lo hicieron ustedes? pues miren les enseñamos cómo lo hicimos y les damos todas las ideas y se nos ocurran pero ustedes nos tienen que invitar a mí yo vengo aquí porque me invitó Celia si no digo no voy a venir yo ay ¿saben qué? miren esta revista que chingona me tiene que invitar a alguien para que yo venga lo mismo con esto está GIL está Católicas por el Derecho a Decidir está IPAS está Equidad están miles de organizaciones que vendrían gustosísimas a trabajar con ustedes invítennos ni siquiera nos tienen que pagar el pasaje nos pagamos los pasajes digo en el caso de Celia y así me lo pago pero para este tipo de trabajo político vinimos así de gratis nada más iniciamos o sea junten un poder entre ustedes que diga ayer la diputada Dalia decía muy claramente que todavía no está definido lo de Veracruz que todavía hay un tiempo en el que se puede echar para dar la decisión para que ir a trabajar a los ayuntamientos ahora ¿qué significa ir a trabajar a los ayuntamientos? no pararse con una pancata mentándole la madre a los diputados o diciendo aborto sí aborto no aquí está con argumentos hay que formarse hay que desarrollar un discurso hay que dar estadísticas hay que razonar hay que convencer todo eso lo pueden hacer ustedes con un poquito de conchero de la que llevamos 20 años haciendo los caray no empiecen desde cero si ya llevamos un rato en esto al menos escuchen como lo hicimos nosotras cuáles son los argumentos siempre que dicen no es que es vida no si es vida esa no es la discusión la discusión es quien toma la decisión de interrumpir o no entonces hay mucho no solamente de México de España en otras partes las italianas todo y vaticanas que realizaron el acuerdo en 1978 y tienen argumentos para enfrentar todo una resistencia católica súper interesante bueno organicen ustedes este grupo que le interese profesionalizar este grupo y con gusto venimos antes que nada nos da muchísimo gusto tenerla aquí en Humanidades doctora la conocemos por los artículos revistas todos por tu mismo en México yo soy maestra de la Facultad de Antropología y doy la materia de género por más de 15 años y tenemos en la Facultad de Antropología dos líneas de investigación una de cuerpo y sexualidad en la Antropología Histórica y otra en la Antropología Social con la Antropología y Género y de hecho hemos pues leído todo el bagaje de autores que se menciona pero también tenemos algunos productos no digo que son la gran cosa pero son productos de la tradición en academia en salón en prácticas de campo estudios muy concretos que nos han llevado a tesis tecinas etcétera en la licenciatura pero nuestro problema es que se queda aquí en la biblioteca se titula el estudiante y ya entonces mi preocupación es buscar canales estamos tratando de buscar un medio de que esos trabajos de nuestros alumnos como tesis o tecinas puedan ser difundidos porque la Facultad de Antropología en cierto modo es la pionera de los estudios de género en la universidad de la cruzana después ya vienen otras facultades pero lo que nos falta es darnos a conocer entrar en relación con organismos mucho más amplios del país incluso lograr formar una red de investigación urbana de los jóvenes porque a nivel de profesionistas si lo hay pero a nivel de esta juventud de antropología por ejemplo en caso concreto pues no no hay un trabajo bastante interesantes que ha costado mucho mucho poder ser parte de los estudiantes que se quedan ahí entonces yo quisiera que nos pues nos diera ideas en ese sentido para buscar estos enlaces de decisión y tener un contacto un poco más frecuente por ejemplo con su organismo con usted le digo que si hacemos una revisión de las tesis por lo menos en una 30 tesis de licenciatura que se refieren al género a la sexualidad en ese sentido es muy interesante y lo que lo voy a contestar no le voy a gustar hay que escribir o sea la forma de tesis no es una forma legible para cierto tipo de revistas estoy pensando una lista de conezos o este país o incluso letras libres debate feminista a nosotros de repente nos llegan artículos escritos en académico y escriben en académico compliqué funciona en la academia pero no funciona si tú estás queriendo tener un público distinto entonces yo lo que le sugeriría es que las dos o tres tesis que traigan un planteamiento de investigación novedoso a lo mejor que haga un taller de redacción o que se consiga a alguien de edición alguien que de literatura o de otra cosa y que lo trate de hacer un artículo legible porque el problema que tenemos también a nosotros nos llegan de repente cosas que le vemos el valor académico y de investigación pero que no son publicables es que hay una diferencia entre lo que tiene valor en sí que es de investigación y lo que es valioso para publicar y lo que es valioso para publicar tiene que tener una característica tiene que ser elegible para gente que no sea de la disciplina entonces alguien que no es antropólogo y que a lo mejor hay toda una serie de términos de conceptos o de supuestos en esa tesis que hay que una tesis puede a lo mejor dar para seis artículos si se van pensando de una manera entonces sería súper interesante yo no sé si también la voy a enfrentar para que el centro de la cultura y de la comunicación haga un taller de cómo transformar los productos de investigación en artículos elegibles con mucho gusto invitamos a la gente también de la editorial de la universidad yo creo que yo creo que Hortencia Moreno y Silvia Olivares que son las dos secretarias que describen muchísimo mejor de lo que escribo yo y que más horas que les toca lo académico complique volverlo elegible ¿podrían a este taller y aportar algunas de las secretarias de la universidad así es es que es muy muy difícil para la palabra y en una en la revista de la universidad de la universidad de la universidad también hay problemas en ese sentido los investigadores de pronto no bajan la venta tiene artículos legibles para un público más amplio ¿hay alguna otra pregunta? una deporte personal me gustaría que pudieras plantearnos como precisamente has realizado parte de tu vida en la dimensión placentera porque de repente entre lo académico y la lucha todo lo que tiene que ver con estos asuntos bastante problemáticos ¿cómo has salido a Diosa placentera bueno es que yo soy una mujer muy privilegiada he tenido varios maridos tengo ratos tengo muchas amigas canto bailo soy desmadrosa y de la gente y tengo que reclamar a Fernanda que dijo que yo era un monumento histórico los monumentos históricos no tienen yo todavía porque tengo un gigante no soy histórico no soy ¿qué se convierte? yo también tengo una pregunta si es posible a mí me llama la atención ¿cómo ha durado la revista 20 años que además es muy difícil que cualquier revista se mantenga durante mucho tiempo además con un grupo de personas ¿cómo se financian? ¿cómo han hecho todo esto para que se sostenga cuando digo que soy privilegiada también quiero decir que yo tengo una familia con dinero con recursos económicos yo heredé y en vez de usar la herencia como mis amigas que se van a comprar joyas yo decidí que metí a mi dinero en la revista digamos la revista hasta muy recientemente tiene anuncios los primeros números casi no tienen anuncios ¿no? y la revista digamos al principio todo el trabajo era gratuito poco a poco entre las suscripciones y los anuncios y eso ya tiene cuatro personas asalariadas yo no yo no cobro yo no recibo dinero de eso pero sí evidentemente he invertido parte de mis recursos en sacarlas es un proyecto personal aparte de ser un proyecto colectivo es un proyecto personal ¿y la continuidad de los artículos se lleve? bueno es que es que bueno tiene que ver con la pregunta sobre el placer hacer la revista es muy divertido es muy placente la verdad las reuniones que tenemos la discusión el pensar en el ya estamos ahorita pensando en el número de octubre la ley el próximo ya lo tenemos casi terminado estamos ahorita pensando en el otro ¿no? y este entonces lees algo que te emocione y dices esto tenemos que publicarlo y lo llevas a la junta y convences a las otras y claro somos unas de mentes que a todas nos gusta mucho leer y no pero sobre todo leer porque quienes estamos en el comité editorial somos muy lectoras y traemos muchas cosas muchas no se pueden publicar y nos llegan bastantes años entonces en general tenemos mucho de donde elegir muchas veces hay gente que manda un artículo y nos tardamos dos años de publicarse porque dos años son cuatro números pero de todas maneras son dos años pero es es muy gratificante es muy enriquecedor el reconocer entonces también eso ha sostenido mucho algo un comentario Marta estamos leyendo periódicos oyendo comentarios como sorprendidos de que se esté dando este cambio en la legislación o en la penalización del aborto y de alguna manera como si de repente apareciera la derecha como si la derecha hubiera estado ya hubiéramos creído que la teníamos controlada o entendida o que nuestra izquierda podría ser igualmente un cuerpo más fuerte que la derecha entonces es simplemente como comparte comparte ver algo muy organizado como decías en la charla algo muy desorganizado entonces a propósito de la invisibilidad si yo yo creo que siempre nos cuesta trabajo reconocer las cosas dolorosas ¿no? el hecho de que el PAN haya la jerarquía de la iglesia haya logrado a través del PAN convencer a los turistas que en este tema siempre habían sido liberales progresistas esa es la gran sorpresa digo el PAN sabemos que ahí está sabemos que toda la vida ha estado proponiendo estas cosas pero no hubiera podido sacar las reformas sin el PRI aquí lo doloroso y lo extraño y lo preocupante es el tema del PRI ¿no? y ahí es donde cae lo que tú dices nosotros pensábamos que el PRI bueno a lo mejor no ha sido el partido donde yo me he sentido más cerca pero yo nunca lo viví como mi adversario siempre he vivido el PAN como mi adversario y el PRI bueno tengo algunos amigos pristas otros no yo estoy mucho más a la izquierda que el PRI pero nunca había pensado que el PRI se iba a juntar con la derecha para una cosa así y eso es lo que es muy preocupante porque es ceguera nuestra porque el PRI y el PRAN han venido el PRI votando muchas cosas de derecha que hasta que me gringa a mí en el tema que a mí me importan es el aborto pero reformas económicas reformas por todo o sea la unión PRI la venimos viendo desde hace rato y tiene que ser un tema que nos toque que nos duele en este caso a mí este tema me toque que duele como para que yo que le vele y diga ay están juntos yo sí creo que están juntos y sí creo que son esa nueva derecha con distintas caras y por otro lado quienes pensamos que son izquierda están en un nivel de desmadre de desorganización y todo que nos dejan muy desamparados y por eso es tan importante como decimos la organización ciudadana de ser protestar y apuntar por su debate y darle seguimiento a los diputados y por eso hay que ser también muy cuidadosos aquí fue una diputada de Espril la única que la niña Dalia Pérez Castañeda se aportó decentemente entonces tampoco posible todos los pristas hay muchos pristas que están reaccionando y reaccionando bien pero tenemos que empezar a hacer una labor de seguimiento así como dice la lofta un diputado darle seguimiento a los diputados quien se toque en un distrito quien es el candidato y presionado o sea tenemos que ser mucho más activos activizados ya no solamente con posiciones del PRI y el PAN allá grande pero a ver qué pristas o qué candidatos o qué gente quién está en la Comisión de Salud quién está en la Comisión de Derechos Humanos o sea ser mucho más activizados en los procedimientos seguimos un poquito o ya dejamos aquí muchas gracias entonces no me queda más que agradecerles a todos ustedes por estar aquí a todos ustedes sobre música identidad y globalización ¡Gracias!